¡Hola! ¿Cómo andan todos? Bueno, yo me animé a aceptar los desafíos de Wanda y quien me desafió, Caro así que ahora voy a hacer el de Wanda primero y después el de Caro y todo de fondo con un temazo que ahí va a sonar que es el tema que yo elegí, que a mí me gusta mucho de tantos temas que me gustan de esta banda que se llama Soda Estéreo una banda argentina importantísima y tienen un montón de éxitos y este es uno de los que a mí me gusta, me gustan varios pero el gi este me parecía gracioso para hacer, como dijo Wanda cantarla y hacer un intérprete de teatro así que espero que les guste y se diviertan y nos manden sus desafíos ahí se escucha las tazas sobre el mantel la lluvia verramada un poco de miel un poco de miel no basta el eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas sentí que llorabas te vi que llorabas por él hasta ahí bueno ahora voy a hacer el desafío de Caro que nos dijo que preparemos unos bollitos el otro anda por acá mientras escucho Soda Estéreo, claro y el bowl esto es una mezcla de desafío de Wanda y desafío de Caro me alejo unos pasos como dijo Caro uno dos tres cuatro y ahí se viene uno logré poner uno bueno me pueden contar ustedes como les fue muestren unos desafíos a divertirse un poco de